Buen día a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Doppler Academy. Mi nombre es Agustina, soy Community Manager de Doppler. Para los que no conocen Doppler, es una herramienta de email marketing gratuita y nosotros tenemos esta academia que se llama Doppler Academy, donde expertos en marketing digital nos vienen a hablar tanto de email marketing, redes sociales o las últimas tendencias en marketing online. Los invitamos a que se registren a las próximas capacitaciones en nuestra página Doppleracademy.com, donde hay tutoriales, seminarios, webinars. Todos son gratuitos y se les va a entregar un certificado de asistencia. En el tutorial de hoy vamos a aprender a combinar el email marketing con las redes sociales de forma efectiva. Va a estar a cargo de Lisbeth Ortega, es su Account Manager México en Doppler. Se graduó como licenciada en Relaciones Internacionales y a lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado en áreas comerciales de diferentes compañías. Hoy nos va a enseñar a maximizar el alcance de nuestras campañas, desarrollar una lista de suscriptores con la ayuda de las redes sociales, potenciar la interacción con nuestra comunidad y analizar el impacto social de nuestros envíos. Les recuerdo que este webinar está siendo grabado y les va a estar llegando el video y el certificado de asistencia a su correo electrónico en la semana. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacerla, lo pueden hacer a través del chat de GoToWebinar o a través de Twitter con el hashtag DopplerAcademy. Pueden tuitear y van a participar de varios sorteos. Los dejo con Lisbeth y al final de la presentación va a estar respondiendo a sus preguntas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Agustina. Bienvenidos a todos a este webinar. Para mí es un placer poder ayudarles, poder llevar a cabo este tutorial de cómo combinar el email marketing y las redes sociales de forma efectiva. Me gustaría muchísimo poder empezar dentro de la plataforma para poder explicarles a detalle cómo es que podemos hacer integrar las redes sociales a través del email marketing que vayamos haciendo. Para esto me gustaría muchísimo empezar. Antes que nada, yo ya estoy dentro de mi cuenta y voy a comenzar en los formularios. Ustedes muchas veces a lo mejor han entrado a la plataforma y dirán, bueno, ¿para qué sirven los formularios? Los formularios es la mejor manera o la mejor técnica de cómo aprovechar el formulario para atraer a más clientes y que se suscriban a nuestras listas. Algunas de las preguntas que normalmente nos hacen los clientes es, no tengo tanta base de datos, estoy arrancando con muy poca, ¿ok? Con esa poca podemos empezar a comenzar. Si nosotros ya tenemos una landing page, si también tenemos una fan page de Facebook, podemos nosotros optimizar esos recursos que nos proporcionan la misma herramienta. Es creando formularios y colocarlos directamente en nuestra página web o en nuestra fan page de Facebook y poder alimentar y traer a todos esos clientes que seguramente tenemos como seguidores, pero que no los tenemos registrados. Entonces, hay que hacerlo, hay que hacerlo para poder nosotros incrementar esa base, poder llegar a más personas. Y, bueno, yo me encuentro aquí en el formulario. Bueno, nosotros para comenzar un formulario, bueno, le vamos a dar clic aquí. Vamos a ingresar a registrarlo. Ahorita tardamos unos minutos. Listo. ¿Cómo crear un formulario? Nosotros aquí vamos a poner el título que nosotros queramos para que nosotros podamos llegar a nuestra audiencia. Nosotros, bueno, ponemos el título, podemos poner, regístrate. En nuestro webinar. Listo. Inmediatamente se nos van a abrir lo que son los campos. Unos campos que nosotros ya tenemos predeterminados que Doppler por default nos va a dar. Aquí lo más común es que nosotros utilicemos algunos que realmente queramos de forma inmediata, como es el nombre, el email, obviamente, el apellido de la persona y si queremos el país. Si no queremos esto y queremos algún otro campo, los podamos personalizar y los podemos agregar. En este caso yo voy a usar lo más común. Hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros clientes no les gusta o la mayoría de la gente está acostumbrada a no dar la información. Entonces, hagámoslo con aquellos, únicamente, la administración de los campos que nosotros vamos a necesitar para posterior mandarles una campaña. Aquí nosotros tenemos siempre una vista previa, una vista que nos va a decir cómo va a aparecer nuestro registro en nuestra página web o en nuestra fanpage. Aquí nos damos el momento, tenemos un botón de acción para que al momento de que nosotros lo registremos, el cliente pueda dar enviar y en ese momento también podemos sacar otra administración. Que más adelante les voy a estar enseñando. Y, bueno, aquí yo le voy a dar siguiente. Aquí vamos a poder etiquetar el campo que nosotros queramos de las propiedades. ¿Qué es lo que queramos ponerle a nuestro, a nuestra página? Pues es suscríbete en esta parte. Podemos poner un logotipo de nuestra empresa para que aparezca. Podemos poner un título que es... Y nosotros podemos aplicar un título que es... Aparte de que se registre el cliente es darle la bienvenida, agradecerle por registrarse. Nosotros aquí en Doppler podemos cambiar los tamaños de la letra, podemos poner un fondo de color, podemos poner al final, gracias por suscribirte y explicar súper bien qué es el simple opt-in. El simple opt-in es una vez que nosotros nos hayamos registrado, va a llegar un correo al cliente dándoles la bienvenida y, bueno, ya será parte de nuestra lista. Si nosotros queremos que ese cliente, además de que se suscriba, al momento de que le llegue el correo, termine de registrarse, ahí vamos a ver que realmente ese cliente está más interesado en nosotros. Normalmente todos los que están en este webinar tienen una cuenta con nosotros y Doppler justamente utiliza el doble opt-in. El doble opt-in es registrarse y aún una vez que nos llegue al correo, realmente confirmar que estamos interesados en obtener una cuenta gratuita de Doppler. Ok, entonces, bueno, aquí nosotros ponemos el criterio que deseamos para, obviamente, una vez que llegue el registro, ya va a estar dentro en nuestra base de Doppler. Todos aquellos, todas las personas que se vayan sumando a nuestra, a nuestro NEWS, ¿no? Las formas de distribución. Una vez que nosotros seleccionamos en qué lista queremos que estos destinatarios que se vayan registrando caigan, nosotros tenemos que poner una lista, en qué lista queremos que ellos vayan para poder identificarlos. Una vez que tenemos eso, le vamos a dar siguiente. Y Doppler, por default, nos va a conectar a qué página, a qué URL lo vamos a ligar. Nosotros aquí podemos poner la URL de nuestro formulario con, en dónde nos vamos a conectar, en dónde queremos que aparezca. Y también, si nosotros manejamos una fanpage, poder integrar ese formulario para que la gente que no tenemos, más bien, la gente que tenemos como seguidores, pero no los tenemos para mandarles boletines, los tengamos una vez que ya tengamos una fanpage. Y me gustaría mostrarles cómo es que aparece. Por ejemplo, en el caso de Doppler, nosotros manejamos justamente este botón. Si ustedes van a la página en Facebook e ingresan, podemos ver del lado izquierdo nuestro newsletter. Ustedes se pueden registrar aquí directamente. Es así como aparecería. Esta, una vez que nosotros nos conectemos a través de aquí de Doppler, podremos vernos así, para que toda la gente nos vea y ellos se puedan registrar. Ok, estos son los formularios, son muy importantes para poder aprovechar y llegar a esos clientes. También es muy importante comentarles, dentro de este registro que nosotros obtengamos, una vez que hagamos lo que es el email marketing a través de los formularios, podemos mandar campañas automatizadas. ¿Qué son las campañas automatizadas? Al momento de que al cliente le llegue y se registre, le va a llegar una campaña, aparte de gracias por suscribirte, un botón, le va a llegar una campaña que nosotros podemos manejar previamente. Esa campaña nos va a ayudar muchísimo a fidelizar a nuestros clientes y que ellos se sientan parte de nuestra empresa. Es decir, al momento de que llegue ese correo, agradecerles, muchas gracias por suscribirte. Y a la gente le gusta mucho eso, que nosotros estemos al pendiente, que no solamente nos registremos y nos quedemos en el olvido, sino que tengamos algo más, algo más que al momento de que llegue el correo, posicionarnos mejor para que el cliente nos pueda reconocer y así manejar, mejorar nuestro posicionamiento y medir a aquellas personas también quienes están ingresando a nuestros correos electrónicos, porque todo eso lo podemos medir dentro de Doppler en la parte de reportes una vez que mandemos una campaña. Entonces, aquí tenemos lo que es las campañas de email automation. Aquí nosotros tenemos una campaña, una suscripción a nuestras listas. ¿Y cómo es eso? Es crear una campaña que se llama Welcome. Este vamos a crear una para que ustedes puedan ver. Nosotros aquí tenemos fechas programadas, programar una campaña o una lista de suscripción a nuestras listas. Es la bienvenida. O un envío de RSS. Este envío de RSS o este canal también ayuda para difundir y compartir información actualizada. Que Doppler les va a brindar la posibilidad de acceder a un link para ser agregados a un lector de noticias y saber cuándo un nuevo email fue enviado. Esta también les va a ayudar muchísimo. En este caso, nosotros vamos a ocupar suscripción a listas. Una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar inmediatamente cómo se va a llamar nuestra campaña, ¿no? Vamos a seleccionar una lista. Una vez que tenemos aquí, vamos a ingresar qué es lo que nosotros queremos hacer. Cada cuánto queremos que salga nuestra campaña una vez que nos hayamos registrado. Yo le voy a poner un minuto. Una vez que nos hayamos registrado en nuestra página web o en una fanpage, vamos a esperar un minuto para que nuestra campaña salga en automático, dándoles la bienvenida a cada uno de sus clientes y qué nombre va a llevar ese email. Vamos a poner un asunto. El asunto, podemos poner un preencabezado. Siempre es muy importante en email marketing nosotros poder utilizar un preencabezado referente a lo que estamos enviando. Y aquí podría decir, podremos poner, gracias. Vamos a poner un email de remitente. En este caso sería el mío. Y vamos a agregar el nombre del remitente, que en este caso sería Doppler. Para algunas empresas, nosotros también manejamos lo que es un email de respuesta. Lo podemos colocar si nosotros queremos. Y vamos a también poder, en ese momento, que a un cliente le llegue ya sea una carta de bienvenida con algo muy bonito o algo muy atractivo que nosotros podamos tener. Podemos también compartir, siempre viralizar a nuestro email a través de las redes sociales. En este caso, este webinar justamente es de eso. Es no solamente hacer email marketing, sino también poder optimizar todos esos recursos a través de los formularios, poder viralizar esta información. Y nosotros aquí seleccionamos los íconos que queremos, dependiendo lo que nosotros ya manejemos. Con un simple clic, nosotros seleccionamos en amarillo las redes sociales que queramos que aparezcan siempre en nuestros emails de bienvenida. Nosotros podemos bien utilizar, importar un archivo o bien utilizar un editor de plantilla. En este caso, yo voy a utilizar un editor de plantilla. Y Doppler siempre nos va a dar la opción de seleccionar qué es lo que nosotros queremos. Unas plantillas, felicitar a una persona por su cumpleaños, por un evento, una fecha especial, una industria, un newsletter, un canal de RSS, una encuesta o una bienvenida, como este es el caso. Y, por eso, agradecer a todos aquellos clientes que se están registrando en nuestras listas. Aquí yo ya tengo seleccionada la plantilla. Y el editor es muy sencillo de utilizar. De este lado siempre vamos a tener los elementos. Si nosotros queremos agregar un video, un logotipo, un párrafo, un título, por ejemplo, cambiar esto, siempre del lado izquierdo, nosotros podemos arrastrar el alimento que queramos, lo llevamos a nuestra plantilla, inmediatamente se nos va a abrir como nosotros queremos. Si queremos un color de fondo, qué tipo de color queremos. Y una vez que lo hagamos, le ponemos finalizar edición. Entonces, nosotros podemos poner aquí todo lo que queramos. En este caso, bueno, vamos a dejar esta plantilla. Es para que ustedes más o menos ubiquen cómo tenemos que hacer las campañas, cómo podemos hacer este tipo de acciones para poderlas mejorar. Vamos a dar siguiente. Una vez seleccionada nuestra plantilla, nosotros ya tenemos todos nuestros pasos completos. Y Doppler nos va diciendo, OK, aquí ya tenemos todos los pasos completos. ¿Qué más vamos a hacer? Pues, vamos a iniciar con nuestra campaña de automation. Una vez dentro de la campaña, nosotros ya tenemos, ya hicimos, integramos lo que fue una lista con formularios en nuestras páginas y además creamos una plantilla para que una vez que se registren, llegara esa audiencia. Ahora bien, vamos a ingresar directamente a lo que es el email y marketing. Una vez que ya tenemos colocado todo esto, vamos a ingresar a una campaña normal. Y nosotros siempre vamos a ingresar donde tenemos nuestro ícono de nuestras iniciales de nuestro nombre. Voy a ingresar a lo que es el panel de control. En el panel de control, nosotros tenemos las opciones para siempre poder compartir en nuestras redes sociales. Nosotros vamos a ingresar en compartir en redes sociales y vamos a definir qué es lo que nosotros queremos hacer. Yo quiero que en mi campaña que vaya a sacar, quiero que mis íconos de las redes sociales vayan, ya sea en el encabezado, en un pie de página, en un encabezado y en un pie de página. Esto es a consideración de cada uno de ustedes. Es como ustedes lo prefieran. En este caso, bueno, lo vamos a poner en pie de página. Y voy a seleccionar, también nosotros podemos aquí seleccionar las redes sociales que queramos. Si queremos quitar algunas, si no las manejamos, ¿OK? Las dejamos fuera. Y si no, pues las agregamos todas. Y aquí siempre es importante tildar para habilitar esa función. Una vez que ya lo tenemos así, vemos cómo aparece checar que todo esté perfectamente y vamos a dar guardar. Otra vez estamos en panel de control y ahora voy a ir a las opciones de viralización. ¿Qué son las opciones de viralización? Bueno, pues, es poder, una vez que nosotros generemos y mandamos esta campaña, vamos a poder también llegar a aquellos perfiles de gente que si nos está, les gustó mucho el contenido que estamos enviando, ellos nos podrán compartir, nos podrán regalar un me gusta, ellos lo podrán igual colocar en sus redes sociales. Y una vez que ellos la compartan, nosotros podamos tener un informe muy detallado de qué persona es la que nos está compartiendo a través de los links que ellos están, que nosotros o que generan este tipo de opciones. Y al mismo tiempo, poder tomar estrategias muy, muy específicas para poder llegar a más clientes a través de los contenidos, para poder llegar a sus amigos, a sus familiares. Y una vez que tenemos esto, vamos a seleccionar igual. Vamos a hacerlo de la misma forma. Vamos a tildar qué es lo que nosotros queremos. Y una vez que nosotros ya lo tenemos definido, vamos a guardar. Y vamos a volver a entrar a la acción de autopublicar. Aquí es muy importante mencionar, el autopublicar en nuestras redes sociales es, una vez que nosotros mandemos la campaña, al mismo tiempo, la información aparecerá en nuestro perfil de nuestra red social de nuestra empresa. Y esto es muy importante, checar el contenido que vamos a mandar, qué es la información que queremos y en qué red social la queremos. Para autopublicar, únicamente tenemos 3 redes sociales y nosotros vamos a saber en cuál vamos a querer hacerlo, ya sea en Facebook, en Twitter o en LinkedIn. Una vez que queramos elegir cualquiera de estas, vamos a tener que conectar y nos va a abrir por default en qué vamos a loguearnos. Una vez que nos logueemos, Doppler les va a pedir la autorización si es correcto que ustedes están cediéndole la autorización para que autopublicen en su nombre una vez que ustedes envíen sus campañas. Le vamos a dar guardar. Y listo. Ya tenemos conectadas nuestras redes sociales que queremos para que aparezcan una vez que generemos nuestra campaña. Ahora me voy a dirigir directamente para arrancar una campaña. Tengo que subir una lista, una lista de seguidores y por aquí previamente yo tengo una lista que hice en Excel. Es muy importante que cuando generen sus listas siempre tengamos un encabezado, la palabra correo, nombre, apellido. Si tenemos algún otro dato, los podemos poner obviamente siempre colocando el encabezado. Para guardarlo le voy a dar archivo guardar. Voy a guardarlo en mi escritorio. Y vamos a poner un nombre. Y aquí voy a buscar este formato que es csv. Lo voy a guardar en este formato para que doble una vez que lo subamos, nos identifique cuáles son las columnas que estamos subiendo. Voy a dar guardar. Y voy a poner que sí, sí deseo guardarlo en este formato. Voy a ir a listas. Voy a crear una lista. Vamos a poner tutorial. Este nombre es para que ustedes se identifiquen cada que manden una campaña, sepan qué es lo que están haciendo. Voy a darle a guardar, crear. Y nosotros tenemos 3 opciones. 3 opciones que podemos utilizar. Ya sea importar esos suscriptores, como lo vamos a hacer ahorita, agregar manualmente o desde un formulario. Nosotros hace un momento creamos un formulario. Todos aquellos clientes que se están registrando vamos a poderlos dar o bajar a través de aquí de Doppler. En este caso yo hice la lista. Voy a importar el archivo. Voy a buscar mi archivo en mi escritorio. Ya lo tengo acá. Y listo. Aquí Doppler me da por default los correos. Nos hace un mapeo de los campos que nosotros acabamos de subir. Por default siempre nos va a dar el nombre, el email, el nombre, el apellido. Si nosotros tuviéramos algunos otros campos, le vamos a dar el crear y Doppler les va a dar la opción para poder poner esos títulos que nosotros posteriormente podemos utilizar para incluso personalizar nuestros correos electrónicos, ya sea por nombre o por apellido. Voy a dar importar. Ya tengo mi lista. Tengo 4 personas suscritas. Cuando normalmente aparecen estos triángulos es porque tenemos información de correos no válidos. Podemos descargar una hoja de Excel y nos va a decir en qué columna tenemos ya se han repetido los correos electrónicos, cuáles los tenemos mal escritos. Y eso es muy bueno para poder identificar cómo tenemos nuestras bases de datos. Ahora yo voy a ir a dirigirme directamente a campañas y voy a empezar. Voy a crear una campaña y siempre voy a recomendar la social. La social que nos va a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento de nuestra marca y poder ir de boca en boca a todos esos clientes que comiencen a hablar de nuestra marca, que nos puedan recomendar a través de las campañas que nosotros generemos, porque nosotros vamos a tratar de hacer que nuestros clientes la compartan y además no solo compartir, también generar esa confianza y nosotros poder premiar a esos clientes. No solo es mandarles un correo de compra, sino manejar diferentes estrategias dentro de las cuales nosotros podemos utilizar realizando los formularios, aprovechando y creando una tab en Facebook, mandar las ligas y los contenidos. Una vez que nosotros creamos un formulario, esos formularios los podemos estar cambiando continuamente con diferente asunto. No solamente suscribirse a una webinar, sino regístrate gratis para recibir el día de hoy las promociones que tenemos. También podemos cambiar esos formularios de suscríbete a nuestra... Podemos crear campañas incluso de juegos y suscríbete a nuestros premios que el día de hoy estamos dando. Es siempre ir innovando, siempre ir cambiando los contextos de lo que son las listas de nuestros formularios. Ahora bien, yo voy a empezar a generar esta campaña social. El nombre de mi campaña, bueno, podemos poner, como es nuestra campaña, un nombre con el cual yo la voy a identificar. El asunto. El asunto es lo más importante. Con esto los clientes nos van a abrir o no nos van a abrir nuestro correo electrónico. En este caso vamos a poner email marketing y redes sociales. Listo. El preencabezado es algo relacionado. Y vamos a poner que es nuestra webinar de email marketing y nuestras redes sociales. Aquí voy a colocar mi correo. El nombre del remitente, en este caso Doppler. Si tenemos un email de respuesta, lo podemos hacer. Y hace un momento nosotros entramos a panel de control. Nosotros colocamos qué es lo que queríamos hacer con nuestras redes sociales. Yo me logueé, ya me di de alta. Por default me configuró que yo quiero hacer una campaña social. Y todo aparece como tildado para que aparezca. En el caso de que yo no lo haya hecho, vamos a hacerlo. Yo no voy a viralizar. Y digo, no, en este momento no quiero hacerlo. Voy a dar siguiente. Voy a escoger una plantilla. La que sea. La que ustedes quieran. La que más se adapte a sus necesidades, dependiendo lo que ustedes estén mandando en ese momento a sus clientes. Vamos a seleccionar esta. Le voy a dar siguiente. Igual que hace rato la campaña de bienvenida. Nos aparece estas plantillas que ya están hechas con las mejores prácticas. Son responsivas. Responsivas no. Nosotros nos queremos o les queremos decir que responsiva es que en el momento de que mandemos un correo en cualquier tableta, en cualquier dispositivo, se va a ver al tamaño real. Aquí me aparece que en esta plantilla ya vienen como las redes sociales. Aquí no me aparecen las que tendría que haber colocado hace un momento. Le voy a dar a eliminar. Y yo las puedo colocar incluso desde aquí. Aquí nos da la opción en elementos de las redes sociales. Siempre que nosotros queramos colocar una imagen, hay que arrastrarlo hacia nuestra plantilla y colocar lo que nosotros queramos. Yo voy a colocar mis redes sociales. Inmediatamente Doppler me va a dar la opción de cómo lo quiero. Si lo voy a querer centrado, si lo voy a querer a la izquierda, a la derecha, como ustedes quieran. Si los íconos los voy a querer redondos, si los voy a querer cuadrados, como ustedes prefieran el diseño de su campaña. Una vez que nosotros tenemos lo que son las redes sociales, damos clic. Bajamos. Y aquí podemos colocar nuestras ligas para que una vez que el cliente le dé compartir o le dé me gusta, inmediatamente vaya a nuestra liga, a nuestro sitio, y le puedan dar el me gusta o en dado caso compartir. Aquí nosotros ya tenemos esto, le voy a poner finalizar, pero también quiero compartir. Quiero que mis clientes, una vez que recibieron el correo, también lo compartan. Voy a colocar un separador. Aquí nos abre, obviamente, qué fondo de color queremos. Si no lo queremos, le ponemos finalizar. Y vamos a poner el de share. Vamos a compartir también, no solo para que ellos le den me gusta, sino que también la gente, una vez que les llegue el contenido, si les gustó mucho, puedan compartir. Y aquí tenemos un ícono que para mí es muy padre poder compartirles el día de hoy en este tutorial, ya que es una nueva integración que tenemos, que es WhatsApp. Y es, al momento de que llegue este correo, si yo lo abro desde mi dispositivo móvil, en ese momento, a los clientes que no tengo, no tengo el Gmail, pero sí los tengo registrados a lo mejor en mi celular, porque nada más tengo su teléfono, bueno, pues entonces ya no se va a quedar fuera de ese contenido que estoy mandando. Ahora voy a poder compartir a esos clientes. Entonces, una vez que me llegue el contenido, voy a seleccionar a qué destinatarios de mi WhatsApp les quiero mandar la información. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que ellos lo van a poder ver. Entonces, ya tengo seleccionada mis redes sociales, ya tengo todo lo que quiero. A lo mejor en un momento que creé la campaña social no le di, no puse los íconos, pero siempre hay una opción, lo podemos poner directamente en las plantillas. Le voy a dar siguiente. Ya tengo mi información. Ahora voy a elegir la lista, la lista que hace un momento subí. Voy a seleccionar, le puse tutorial. Voy a darle siguiente. Y voy a seleccionar qué es lo que quiero. Ya sea que pueda programar esa campaña o bien hacer un envío inmediato. Vamos a poner un envío inmediato. Y nosotros podemos siempre poner una confirmación. Una vez que hayamos mandado la campaña, también poder saber qué personas vieron, en el momento de que estemos mandando la campaña, saber si ya fue enviada. En caso de que la dejemos programada. Nos va a llegar un email y le avisó, tu campaña fue enviada exitosamente. También podemos hacer desde un inicio un reenvío de esta campaña. Aquellos clientes que no hayan abierto nuestra campaña. Aquellos que hayan generado un tipo de rebote. En este caso el soft. Y les comento, el rebote tipo soft es aquel correo que no permitió la entrada al servidor. Pueden llegar a ser aquellos casos donde la gente deja de elaborar. Por ejemplo, en alguna empresa, nunca dan de baja el correo. Sigue llegando, pero no permitió la entrada. O bien, aquellos correos donde ya la persona hace años que incluso olvidó las contraseñas y ya ni siquiera checa el correo. En este caso yo no voy a hacer ningún reenvío. Le voy a dar siguiente. Y voy a tener mi resumen de campaña. Aquí en mi resumen de campaña yo puedo en cualquier momento modificar cualquier cosa que se me haya pasado. Si mi título a lo mejor no es el adecuado, puedo ingresar en el lápiz, puedo colocar lo que necesite. Y en el contenido de campaña yo puedo poner mis hipervínculos, ver cuántos links son los que acabo de colocar. Y esto me va a permitir medir qué personas en específico dieron clic en alguna liga una vez que les llegó el correo. Qué personas una vez dentro de la campaña visitó más. Y al momento de que yo, ahí nosotros podemos tomar acciones. Una vez que mandemos la campaña, vamos a reportes, esperamos cierto tiempo para una vez que hayamos generado esta campaña. Y bajar esa lista de las personas que tuvieron como más interacción en estas ligas que hayamos tenido. El bajar estas ligas, podemos hacer una opción muy padre. En este caso, es reenviar, bajar, bajar esa lista y podemos ir a nuestra, si nosotros manejamos en ese caso una fanpage de Facebook, podemos subir esa lista en nuestra fan. Y una vez que la tengamos, únicamente para que les aparezca a todas las personas de contenido que abrieron la campaña varias veces, esos clientes puedan ver la promoción que les estamos mandando, pero ya más definida. Esa campaña más definida que si en el momento él no le gustó, a lo mejor no quiso comprar porque estaba indeciso, bueno, pues llegar directamente, ya únicamente la van a poder ver a aquellas personas que hayamos bajado en esa lista con un correo. En este caso, le llamamos un poquito más agresiva, pero agresiva en el sentido de que vamos por todo. Si a lo mejor no te gustó la información, en el momento no lo pensaste, bueno, te vamos a llegar ofreciéndote a lo mejor algún descuento para que te animes. Para que te animes, ya sea, si estamos mandando, en este caso, una campaña de compra, para que ellos compren, o bien, súmate alguna capacitación que vamos a dar, la gente se registre. Y es muy importante aquí mencionarles, dentro de lo que son las reglas para poder generar contenidos y demás, es muy importante conectar con el cliente, crear esa empatía, ganarnos a nuestros destinatarios que tenemos, hacer que las redes sociales para ellos sea una necesidad. O sea, también nos vean en comparación con nuestros competidores, que siempre estemos a la vanguardia, que utilicemos diferentes acciones, no solo de comprar, sino también hacer campañas de humor, hacer juegos. Muchas veces Doppler lo hace en nuestra página web. Tenemos algunas campañas que, por ejemplo, en Pascua mandamos campañas muy definidas y decimos, abre, destapa uno de los huevos de Pascua y ve qué es lo que te ganaste. O sea, no solamente estamos llegando al cliente, vende, compra, 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 sino es ir más allá, generar diferentes contenidos. Y eso le llamamos el engagement. Generar este tipo de acciones para poder sumar a más gente, no solamente hacerlo con nuestras email marketing, sino a través también de nuestras redes sociales, jugar mucho a través de las redes sociales. Obviamente siempre tener muy definido qué es lo que queremos hacer. A lo mejor vamos a hacer una campaña únicamente para Twitter, diferente que una que vamos a hacer para Instagram. Siempre tenemos que tener como muy claro qué es lo que nosotros queremos hacer. En el caso, por ejemplo, de Doppler, aquí comentarles un poco. En Instagram lo que hace normalmente es mandar aquellos contenidos para que conozcan la parte humana de nuestra empresa. A través de que nos conozcan nuestros clientes, cómo es nuestro día a día, a lo mejor cuando festejamos nuestros cumpleaños subir fotografías. Y eso es, vuelve parte, hace que la gente se conecte más con la empresa. Y no solo que nos tengan mirándolos como, ah, es la empresa que nos manda muchos correos. No, hay que generar ese tipo de empatía, crear un contenido útil, de calidad, no hacer esas ventas directas en sus medios, generar un diálogo, atender esas necesidades a los clientes, utilizar las llamadas de call to action, no sé, colocar un hashtag en un post que nosotros utilicemos, también dándoles recomendaciones de lo que es nuestro producto, no solamente de la venta, sino qué es lo que puede lograr con nuestros productos, qué es lo que el cliente puede mejorar para cuidar algún, no sé, por ejemplo, si hablamos de un mueble, si estamos ofreciendo un mueble, bueno, qué desempeño le podemos dar, qué cuidado, qué puede utilizar el cliente para que su mueble le dure más. Si es una computadora, sabías que este manual te va a ayudar mucho para que tú puedas desempeñar mejor algo que tú estés realizando en el momento. Entonces, entretener a nuestros clientes con ese humor, variar nuestros contenidos, los textos, las imágenes, usar videos, lo podemos hacer, y siempre, incluso en nuestros correos electrónicos, personalizar. Al cliente le encanta que le llegue un correo con su nombre, porque se siente parte de, no nada más es como una persona más que le llegó un correo, sino que es parte ya de la empresa y que nosotros sabemos qué persona es. Y también a través de email automation, ¿por qué no? Si nosotros tenemos la fecha de cumpleaños de nuestros clientes, mandarles una felicitación, programar una campaña, cada que es el cumpleaños de ellos, y para que ellos se sientan parte de la empresa a través de este tipo de acciones, crear concursos, obviamente no tenemos que abusar de las campañas que estemos enviando, porque también llegamos a un momento que podamos ser invasivos en la privacidad de cada uno de los clientes. Entonces, hay que reconocer que nosotros tenemos diferentes clientes, y algunos podemos medirlos, podemos seguirlos, porque a través de los clientes que nosotros mandamos una campaña, podemos identificar cuáles son aquellas personas que tienen más seguidores, incluso a través de ellos, poder llegar a más clientes a través de ellos, dándoles, no sé, un regalo, algo que podamos hacer nosotros en nuestra industria, crear expectativas positivas para ellos, generar emociones, inspirar a nuestros públicos para que se suscriban, y siempre generar campañas, no nada más de, me llegó la campaña, no, pero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer en nuestras redes sociales una vez que hayamos autopublicado el contenido, por ejemplo, de esta campaña. Si nuestro contenido va muy definido, va, no solamente el día de hoy es, sube una fotografía, por ejemplo, las aerolíneas lo hacen mucho, ¿no? Ellos, al final del mes, ven cuál fue de sus usuarios la persona que tuvo mayor interacción, y le regalan un boleto, eso lo podemos hacer, no solamente si somos una aerolínea, lo podemos hacer dependiendo la industria que nosotros manejemos, podemos llegar a nuestros clientes dándoles ese plus, ese plus que nos va a hacer que más gente se suscriba, porque les está gustando el contenido, y además estamos nosotros siendo dinámicos para que ellos se suscriban. Con esto, bueno, es parte, no solamente mandar el email, sino utilizar esas redes sociales que nosotros ya tenemos, sea la base que sea, si nada más manejamos Facebook, bueno, utilicemos el Facebook, no dejemos a un lado estos íconos, no porque no tengamos el contenido, empecemos a generarlo, empezamos a manejar estrategias, empecemos a arriesgarnos, y ojo con esto, también hay que saber en qué redes sociales sí lo podemos hacer, porque si vamos a ir a un Twitter, por ejemplo, pues hay que tener consideración, que no nada más ahorita que estoy mandando mi campaña lo voy a autopublicar en Twitter, no, también es muy importante, hay medidas muy específicas, por ejemplo, si vamos a ir a Twitter, no dejar entrever que nuestra empresa como que no genera muchos contenidos, en Twitter se utilizan, no sé, varios Twitters al mismo tiempo por hora, no uno al día, entonces hay que tener muy claro eso, hay que tener muy identificado, qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, en Facebook sí podemos tener 3 contenidos, a lo mejor por día, en Instagram a lo mejor podemos tener unos 2, 1 por lo menos, y no con eso estamos dejando a un lado nuestras redes sociales, si las vamos a utilizar, hay que utilizarlas, y hay que utilizarlas de buena manera, siempre llegando a nuestros usuarios, y bueno, aquí yo ya voy a concluir lo que es mi campaña, ya la tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer con este tipo de campañas, una vez que utilicemos los íconos, qué es lo que debo de hacer, antes de mandar nuestra campaña, Doppler nos permite realizar una prueba, un email específico, aquí podemos colocar, nos va a llegar un email remitente que es de Doppler, un Doppler testeo, y lo podemos hacer, aquí yo ya tengo todos mis pasos completados, y lo único que me queda es enviar mi campaña, una vez que yo envíe mi campaña, voy a poder saber en un momento, qué personas abrieron mi correo, qué personas no lo abrieron, y también a través de los links, qué personas me compartieron en mis redes sociales, y lo más importante, a través de esos reportes, nosotros poder tomar esas acciones que les comentaba hace un momento, y lo fundamental, saber qué personas en nuestras redes sociales compartieron, aquí les voy a, yo ya mandé mi campaña, yo me mandé una copia, voy a abrirlo ahorita en mi correo electrónico, y me gustaría mostrarles, es importante mencionarles, Whatsapp, el icono de Whatsapp que ahorita tenemos vigente, una vez que ustedes manden la campaña, no lo van a poder visualizar, en una campaña que ustedes normalmente abran en su correo electrónico, ustedes lo van a poder ver, una vez que ustedes ya tengan, la campaña enviada, lo van a poder ver en su celular, si lo abren directamente desde su celular, lo van a poder visualizar de esta forma, aquí van a tener los íconos de las redes sociales, esto es de un celular, me va a aparecer en mi correo, que abra en mi celular, me van a aparecer los íconos, me va a aparecer el ícono de Whatsapp, si yo lo abro desde mi plataforma, desde mi correo normal, desde mi computadora, no lo voy a poder hacer, no lo voy a poder ver, más que abriéndolo desde mi correo electrónico, desde mi celular, y una vez que yo mandé, o haya enviado esto, le voy a dar compartir, y voy a poder generar, mandarle a mi usuario, a mis clientes, cómo les llegó esta imagen, y así llega, de esta forma, les voy a mostrar, y así llega, si le doy compartir, la misma imagen, todo lo que acabo de hacer, va a aparecer en pequeño, y ustedes lo van a poder, en ese momento, compartir a todos los usuarios, aquí vamos a ir a mi correo, aquí, ah, bueno, aquí yo hace un momento seleccioné, que me llegara una campaña, que al momento de que haya enviado mi campaña, me aparezca, qué persona fue la que ya, que ya fue enviada esta campaña, en automático, acá tenemos, mi correo electrónico, aquí tenemos la campaña que envié, me van a aparecer, y aquí me aparecen los íconos, de las redes sociales, que yo desea compartir, en el momento que desee, si yo le doy me gusta, voy a entrar directamente, voy a entrar directamente, al Facebook de la persona, obviamente aquí, si no lo estoy abriendo directamente, desde mi celular, pues no me va a dar como esa opción, que era lo que les mencionaba, hace un momento, lo tenemos que abrir, desde el celular, para que nos aparezca la opción, en ese momento, de mandar a alguno de nuestros compañeros, si yo quiero compartir, esta misma información, me logueo en mi Facebook, y lo voy a autopublicar, si lo quiero compartir en Twitter, igual, la red, me va a aparecer siempre la liga, a donde yo quiera ir, y con esto, vamos a terminar, es así como nosotros, hacemos una campaña social, a través, de email marketing, pero no solamente mandar un correo, por mandarlo, sino, mandar un contenido de calidad, para poder llegar, a esas personas, que aún no tenemos, a crear contenidos de calidad, a tener esa percepción, con nuestros clientes, de que no solamente somos una empresa, que mandamos correos de venta, sino que también mandamos contenidos de calidad, que también queremos, que ellos se entretengan, que les llegue un contenido de calidad, con información valiosa para ellos, y que además, de compartir en las redes sociales, que ellos pueden ganarse un beneficio, un beneficio que ustedes, pueden diseñar en sus campañas, conquistar a nuestra audiencia, fidelizarla, que ellos conozcan nuestros valores, no ser invasivos nuevamente, y que la gente, al momento de que llegue el correo, diga, a ver, voy a ver, qué es lo que ahora me mandaron, voy a, esto me gusta, me gustaría mucho que estos, mis familiares también lo conozcan, que ellos sepan, qué es lo que están haciendo, qué, qué podemos nosotros también ofrecer, a nuestra audiencia, además de un correo de venta, ¿no? Y con esto es mejorar el posicionamiento de nuestra marca, hacer un branding para que nos reconozcan, y que posteriormente no solamente llegar, no llegamos por el email marketing, sino a través de las redes sociales, y de los contenidos que generamos, la gente diga, ay, ese, ese post que vi, me gustó muchísimo, no, no fue de una venta, llegó de algo padre, me gustó y lo compartí con mis, con mis usuarios, con la gente que yo tengo registrada. Y, con esto, yo voy a terminar este tutorial, aún comentándoles, es una frase que me gusta mucho, y es de Seth Godin, el costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada. Entonces, hagamos email marketing, compartimos, compartamos en nuestras redes sociales, hagamos que, que todo lo que nosotros enviemos, sean contenidos de calidad, no invasivos, siempre tratando de, de llegar, a nuestra audiencia, de una manera correcta, y, bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, yo voy a estar atendiendo sus, sus preguntas, les voy a proporcionar mi correo electrónico, es, lortega, arroba, fromdoppler.com, me pueden hacer llegar sus preguntas, con todo gusto, yo las voy a estar atendiendo, mi compañera Agustina, ahorita no sé si tengan ustedes algunas, las podemos contestar. Sí, pueden hacer sus preguntas, a través del chat, de tu webinar, mientras les dejo una encuesta, para ver si es la primera vez, que participan de Doppler Academia, o si ya conocían nuestra academia, para los que no conocen, les recuerdo que todos los miércoles, a la misma hora, hay una capacitación, a cargo de profesionales de marketing, donde vamos a abarcar, distintas temáticas, del marketing online, así que los invito a registrarse, en las próximas, en DopplerAcademy.com, bien, vamos a pasar, a las primeras preguntas, que son acerca, de si todo lo que mostraste, vos hoy, de cómo crear una campaña, cómo incluir formularios, cómo compartir con WhatsApp, todo esto está incluido, en la versión gratuita, de Doppler, muy bien, en todo lo que son, las campañas sociales, por supuesto, WhatsApp, todo está en la versión gratuita, los formularios, no, eso solamente es en la versión pagada, pueden acceder, pueden, lo que es ligar, a través del código API, que vimos al final, es colocar nuestra liga, para que se ligue directamente, en nuestra fanpage, o en nuestra landing page, eso solamente sería, en la versión pagada, pero todo lo demás, lo que es automation, las campañas de email automation, ya las pueden hacer, en la versión gratuita, obviamente les deja subir, un máximo de 500 emails, y bueno, a esos, les pueden mandar, N cantidad de campañas, siempre y cuando nos rebasen, como el límite, y las campañas sociales, que siempre van a estar ahí, vigentes para ustedes, para que podamos llegar, a más clientes, que nosotros no manejamos, perfecto, Silvia nos pregunta, ¿qué datos contienen los reportes? Ah, perfecto, pues miren, es muy, importante mencionarles, acá tenemos los reportes, nosotros podemos ver, esta es la campaña, que yo acabo de mandar, me voy a meter, si quieren rápido, para que ustedes lo puedan ver, nosotros contenemos, el total de suscriptores, ¿cuántos yo mandé? Los emails entregados, una cantidad de reenvíos, ¿qué personas? ¿Cuántos no fueron abiertos? ¿La última apertura, qué hora fue? ¿Los clics únicos? ¿Las aperturas únicas? ¿Los clics totales? Eso es muy importante, saber, ¿qué persona cuántas veces entró, a nuestro correo electrónico, cuántas veces dio clic, en alguna, en alguna liga, y si dio más de dos? Seguramente, ese cliente está muy interesado, en nosotros, y hay que mandar una campaña, una campaña como las que les mencionaba, un poquito a lo mejor, más agresiva, para jalarnos a ese cliente, ya sea para una compra, para suscribirse, a algo que nosotros deseemos, podemos ver un reporte de links, qué personas, cuántos clics totales tuvieron, en nuestra página web, podemos tener todas estas métricas, y un reporte de geolocalización, desde qué parte ellos nos vieron, y lo más importante, ustedes, esto lo pueden ver muy a detalle, y lo pueden incluso bajar a, por ejemplo, si tienen una presentación, con sus jefes, para indicarles cómo es, cómo se están midiendo las campañas, que nosotros mandamos, bajamos este reporte, yo se lo recomiendo muchísimo, es un reporte completo, pueden ver a detalle, el email de la persona en específico, que dio clic, qué persona, cuántas veces lo abrió, cuántas veces ingresó a ese mismo correo, todo muy, muy, muy detallado, no sé, si esa contesta a la respuesta, más bien a la pregunta, que nos acaban de hacer, así es, perfecto, la pregunta acerca, del formulario de registro, que uno añade su fan page, de Facebook, si eso sí está incluido, en la versión gratuita, no, el formulario, no, muchos están preguntando, si van a poder acceder, al video, de esta capacitación, les recuerdo que sí, que van a estar recibiendo, un mail, en los próximos días, con el certificado de asistencia, con el video de la grabación, del tutorial completo, y también lo van a poder encontrar, en nuestra página, doppleracademy.com, a partir de mañana, si no queda ninguna duda más, te dejo a Lisbeth, para que te despidas, y los esperamos el próximo miércoles, en una nueva capacitación. Muchas gracias Agustina, muchas gracias a todos, por escucharme, cualquier duda que necesiten, con muchísimo gusto, manden sus correos electrónicos, nuevamente les menciono, mi correo es, lortega, arroba, aquí tenemos también, makingsense.com, pueden mandarlo a ese, o, lortega, arroba, fromdopler.com, voy a estar atendiendo, todas sus preguntas, con muchísimo gusto, si necesitan, alguna, estrategia, que quieran implementar, avísenos, con gusto, se las hacemos, llegar, o les decimos, qué es lo que pueden hacer, para que puedan, generar, más base de datos, o cómo llegar a esos clientes, que no tienen aún, muchas gracias, Lisbeth, excelente presentación, y hasta la próxima.